¿Qué es lo que usted quiere demandar judicialmente a este doctor? Bueno, pues aquí dice, error profesional inexcusable, negligencia, culpable de tratamiento hormonal equivocado, y aquí le exige pago de daños y perjuicios por trastornos corporales gravísimos. Señora, perdóname, pero no comprendo muy bien qué fue lo que le hizo ese médico. A mí me da la impresión de que está usted muy guapa, con todo el respeto que usted se merece, y que está regozante de salud. ¿Me puede explicar más claramente, señora? Señora, con todo el respeto, yo la encuentro a usted maravillosa, estupenda. No creo que le duela a usted nada y la veo rebosante de salud. ¿Ah, sí? Yo soy el sargento Arturo Soto, profesor de lucha libre en la escuela de artillería. ¡Mire cómo me dejó ese imbécil!